Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chicas Vlog. Ya es do-min-gr-o. El tema de esta semana es qué hacer para regalar en Navidad y el reto es hacerlo. Yo les voy a enseñar a hacer algo bastante sencillo, bastante barato y que es un buen detalle. Esto es lo que vamos a hacer. Primero les voy a enseñar lo que vamos a necesitar para hacer nuestros regalitos navideños. Necesitamos frasquitos de verde, pueden ser de comida o de jiquito. Necesitamos un cachito de tela de cualquier color del que ustedes prefieran. Necesitamos también dulces. Estos dulces son muy baratos y muy fáciles de conseguir. También necesitamos bolsas de celofán, un poco de listón dorado, unos cuantos abornitos de Navidad y una pistola de silicón. Listo, ahora manos a la obra. Vamos a tomar un pedazo de nuestra tela y con nuestras tijeras vamos a tratar de recortar un círculo en este pedacito. Para que quede más o menos así. Este pedazo de tela tiene que cubrir la tapa de su verde. Así. Y ahora lo vamos a pegar. Vamos a usar la pistola de silicón. Ya que esté caliente, tengan mucho cuidado porque quema muy feo. Vamos a ponerle pegamento alrededor de toda nuestra tapa. Para que sea más fácil esto y no nos quememos, vamos a ponerle la tapa directamente al verde. Así. Y ahora lo podemos agarrar más fácil de este lado y le vamos a poner silicón alrededor y en la tapa. Ahora en la tapa y pegamos la tela. Traten de que quede al centro. Y ahora sí le vamos a poner alrededor. Pueden hacerlo por partes para que no se le seque el círculo. Listo. Les va a quedar como un sombrerito. Si ven que no está tan perfecto, por ejemplo aquí está más largo que de este lado, pueden cortarle un poquito. Y ya se ve más o menos parecido. Ahora vamos a escoger uno de nuestros dulces. Yo les voy a poner verdes para que combinen con nuestra tapita roja. Y vamos a llenar el frasquito. Y se va a quedar así. Lo tapan y ya está casi listo. Le vamos a poner un poco de silicón. Y le vamos a pegar nuestra decoración navideña. Queda así. Así ya se ve bonito, pero vamos a envolverlo para que se vea todavía más bonito. Tenemos nuestra bolsa de celofán y aquí lo vamos a meter. Hay que acomodarlo para que quede paradito. Vamos a cortar un poco de nuestro hilo dorado. Y con esto vamos a amarrar la bolsita. Y su bolsa de celofán es tan grande como la mía. Vamos a cortarle para que quede más chiquita. Y listo. Aquí está su regalo navideño. Pueden ponerle una tarjetita o pueden regalarlo solamente así. Y es un detalle lindo, muy barato y muy fácil de hacer. También pueden hacer sus frasquitos de diferentes colores, llenarlos de diferentes chochitos. Y listo. Les van a quedar súper lindos. Se ven ya todos en su bolsita. Bueno, esto fue todo por hoy en Chicas Vlog. Espero que les haya servido sus regalitos que queden súper lindos. No olviden hacer su video respuesta y nos vemos aquí el próximo domingo. Hoy en Chicas Vlog tenemos una invitada especial. ¡Hola! Hola, ¿qué es esto? Esto no queda como un sencillo. ¡Hola!